Gracias Juan Francisco, veamos las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Comenzamos con la hondureña Ana Alvarado, mejor conocida por sus seguidores como Listy Fables, y es que resulta que la guapa bloguera compartió en su cuenta de Instagram un video donde con su hermana María José está acompañada por el actor comediante Eugenio Derbez. Ana compartió sentirse feliz ya que el comediante le colaboró para un video en su cuenta de YouTube. Y continuando con hondureños, la artista Lailiani Larache estará presentando su segunda exposición individual en el Home Design and Remodeling Show en Miami, Florida, Estados Unidos. Una amplia galería de cuadros del 6 a 8 de abril son los que estará presentando la artista hondureña. Comenta que su estilo es contemporáneo, que le gusta mezclar la pintura y la fotografía en una sola pieza. Entre otras noticias, el reggaetorero puertorriqueño Farruko en libertad condicional con un grillete electrónico tras prestar una fianza de 100 mil dólares después de ser imputado por no declarar 51 mil dólares en efectivo ante la aduana federal en San Juan. Farruko tendrá 10 días para entregar una documentación que garantice los 50 mil dólares de una propiedad que posee Miami, Florida, donde reside el artista. Mark Anthony y Shannon de Lima vuelven a generar especulaciones de una posible reconciliación o tal vez se trate solo de una amistad muy cercana al compartir con una pareja de famosos. La pareja de ex esposo ya había sido noticia días anteriores tras haber publicado ambos imágenes y videos en donde aparecen juntos con el actor norteamericano Will Smith. Y la reina Leticia después de protagonizar una tensa escena pública en la misa de Pascua con su suegra la reina Emerita Sofía, pasa el peor momento desde que llegó a la monarquía. Y es que Leticia fue abucheada cuando salía de la sede de la Organización Médica Colegial tras participar en la jornada sobre el tratamiento informativo en redes sociales. Silbidos y frases ofensivas se escucharon desde el sitio donde estaban apostadas las cámaras de televisión y los fotógrafos. La película de terror Un Lugar en el Silencio se estrena hoy en cines hondureños. Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Esta cinta te mostrará que quedarse callado es la mejor manera de conservar la vida. Con esta noticia regresamos al set principal con Germán Briceño y Jocelyn Macfield.